Tu voz hemos usado, tu voz hemos podido escuchar, nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad. Por eso hoy declaramos que venimos a cantar. Cerebramos tu presencia, llenas hoy este lugar. ¿Cuál es ese propósito por el cual nació? Yo necesito saber para qué estoy aquí en la tierra y no es solamente para comer pizza y hamburguesas y tacos, no es solamente para sobrevivir o trabajar todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días o para hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. Pero para eso no estamos en la tierra, Dios te trajo con un propósito y lo tienes que descubrir para que finalmente puedas hacer la diferencia en alguien más. Dice verdaderamente este libro que Dios creó a cada uno de nosotros con un propósito único, específico. Y ese propósito es para que tú logres hacer la diferencia en alguien más. Yo quiero aprender a hacer la diferencia en alguien más, pero quiero hacerlo aprendiendo cuál es mi propósito. Y el día de hoy vamos a continuar con esto que es el tercer capítulo de la serie. La semana pasada empezamos realmente introduciéndonos a este tema. Y ahora sí quiero ver lo que es el primer, el primero de cuatro temas generales. Cada uno de estos temas, cada uno de estos cuatro temas tiene tres subtítulos y tres enseñanzas que vamos a dar. Voy a tratar de dar por lo menos dos los domingos a las 11 de la mañana y una tercera el domingo en la noche. Así cada semana y cada domingo ustedes pueden recibir más palabra, pueden recibir más ejemplos, pueden recibir más sabiduría de parte de Dios y a través de este libro. Así que si se quieren adelantar, lo pueden comprar el libro y empezar a leer y adelantarse y ver. Hay tantas verdades como para poderlo decir en tan poco tiempo, así que ustedes podrían hacerlo. También tengo una muy buena noticia y es que en tan solo unos días, algunas semanas les voy a avisar. Vamos a lanzar en la Biblia online que se llama YouVersion. Esa Biblia que usted puede leer en español y en muchos otros idiomas, en muchas versiones. Por primera vez vamos a tener un devocional de parte de su servidor ahí y se llama ¿Qué sigue? En español, entonces toda mi serie va a estar con los versículos aplicables para tener un devocional El siguiente mes con todas las enseñanzas. Oye yo estoy emocionado, no sé si usted se emociona pero ya usted la va a poder descargar. Yo le aviso en cuanto ya esté disponible al público, estamos trabajando en esto para que muy pronto Usted la pueda seguir ahí también en su devocional semana a semana, usted me pueda seguir. Muy bien, vamos a hablar del primer tema, de los cuatro temas y el primero es conoce a Dios. Y ustedes saben que esa es parte de nuestra visión, está en paredes, en muros, en camisetas, en stickers, en el cuarto de crecer, en fin en todos lados. El primer paso para nosotros es conocer a Dios y esto tiene que suceder todos los domingos. Por eso siempre daremos la oportunidad que gente pueda conocer a Dios, que pueda conocer a su Salvador, hacer la oración de arrepentimiento y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Pero no es solamente aceptar a Jesús, hay que conocer a Dios y por eso quiero tomarme el tiempo por lo menos hoy domingo de hablar de tres temas importantes que o tres subtemas de conocer a Dios. Los primeros dos esta mañana y el tercero esta tarde y esta mañana quiero hablar de conoce a Dios a través de el bautismo y a través de la oración. Dos partes muy, muy fundamentales de toda persona que quiere conocer a Dios. Muchos me preguntan, Pastor, después de conocer a Dios o bien aceptarlo en mi corazón como mi Señor y Salvador, ¿qué sigue? Diga conmigo, ¿qué sigue? Como me lo acaban de preguntar les voy a contestar de una manera muy práctica y yo quiero continuar con nuestra serie ¿qué sigue? Bueno, como en toda relación la seriedad debe aumentar, como en toda relación la seriedad tiene que aumentar, el compromiso debe ser mayor. Si hablamos de un noviazgo por ejemplo, todos entendemos que aunque el noviazgo es un proceso y es un puente al matrimonio, es un tiempo en el que una pareja de amigos se conocen más de cerca. Aprenden detalles uno y del otro y este proceso les da la oportunidad de darse cuenta si desean en realidad vivir el resto de sus vidas con esta persona. Pero a pesar de la atracción y los sentimientos que se tengan el uno para el otro todavía quedan opciones abiertas. Cuando usted está noviando, cuando usted tiene una novia, cuando usted tiene un novio a pesar de que tú estás intentando conocer esta persona, estás tratando de conocer sus virtudes y aún sus defectos. ¿Para qué? Para que de esta manera tú puedas hacer la decisión de dar ese paso gigante de fe, decir ¿sabes qué? A pesar de que te he visto sin pestañas postizas y sin lipstick y ella te conteste y a pesar que te he visto con la boca que te huele mal Y aunque, y entonces usted puede decir aún así yo quiero invertir y vivir el resto de mi vida a tu lado. Pero eso es a través de un noviazgo que nos permite conocernos para después hacer el siguiente paso de compromiso y elevar nuestra madurez de compromiso. Es decir ahora he decidido que quiero invertir el resto de mi vida contigo. A pesar de tus errores quiero invertir el resto de mi vida contigo, por eso es que muchos matrimonios quizá no desarrollaron este proceso y adelantaron el proceso. Y entonces ahora ya se ven en la situación de que ya están casados o ya está embarazada y entonces ahora tienen que, ahora sí que como quien dice pues parchar el error rapidito. Pero ahora empieza realmente el problema para mí como pastor porque ahora quieren consejería, porque ahora se están descubriendo que le huele las patas y nunca se dio cuenta que le olían las patas Y ahora quiere que yo les arregle el asunto y que su esposo no se sabe lavar los pies y eso yo no le puedo ayudar, yo no le puedo ayudar que ahora se da cuenta que la persona con la que usted se enamoró Y que nomás fue una calenturita y ahora ya pasó la calenturita no sabe cocinar y que es una fodonga y que no limpia la casa y quiere que yo le arregle ese problema y vengo a decirles yo no puedo arreglarles ese problema Eso lo escogieron ustedes por adelantaditos, por eso el noviazgo nos permite conocer realmente la cara buena y la cara mala, no todo es nomás irse a acostar a la cama, no eso es lo más fácil Eso es lo más fácil, eso es lo más fácil el conocer realmente que saica es y que loco es, eso es lo que deberían de conocer antes de decir me quiero casar contigo Miren píquenle un poquito para que salga el cobrecito y se van a dar cuenta y ustedes van a decir que bueno que predicó el pastor eso me salvé Es que cuando todo es color de rosa sientes maripositas acá Pero cuando te casas con la persona incorrecta son murciélagos los que tienes acá Te estoy diciendo con tiempo piensa bien, ora y busca a Dios en cualquier momento cualquiera de los dos puede cambiar de parecer El matrimonio por otro lado ahí si los que estamos casados digan amén No saben ni lo que voy a decir pero ya dijeron amén que bueno el matrimonio por otra parte es diferente en el matrimonio ya hay un anillo Ya hay un compromiso ya el matrimonio no es para decir sabes que no me está yendo bien me quiero divorciar No nosotros no conocemos la palabra divorcio ahora quiero ser muy claro los de ustedes que están en esta casa Y están divorciados o divorciadas ustedes están a punto de cerrar un ciclo y Dios les va a dar uno nuevo Pero aprendan de esta para que no cometan el mismo error dos veces uno se casa para toda la vida Pastor fácil para usted decirlo pero a mí me pegaban fácil para usted decirlo pero a mí mi esposo adulteraba Pastor fácil para usted decirlo pero mi esposa me engañó por eso tiene que escoger bien en el noviazgo Para que cuando se case sea para toda la vida y muchos de ustedes que los engañaron o muchas de ustedes que las engañaron Fue porque ustedes tenían descuidado a su esposo y a su esposa No todas las veces es nada más el adulto y el pecador no muchas veces tanto peca el que toma la Le tiene la pata como el que la mata los dos la emberraron porque si lo hubieran los dos planificado bien Y se hubieran dado el tiempo y en lugar de estar juntando el dinero ahí debajo del colchón Se hubieran ido a Cancún de vacaciones y realmente se hubieran buscado realmente disfrutar como pareja No estarían divorciados hoy y aunque no digan amén yo digo amén Pero ya borró ni cuenta nueva vamos a empezar un nuevo proceso De la misma manera como en el noviazgo hay opciones para todavía decir mejor siempre no se me enfriaron los pies En el matrimonio cuando ya hay un anillo nosotros ya hicimos un compromiso para toda la vida Yo necesito que ustedes como miembros de esta casa empiecen a conocer a Dios a un nivel que ya no están Oviando con Dios pero que se quieren casar con Dios y es tiempo para no decir oh bueno será melón, será sandía No, 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 no es tiempo para realmente decir me voy a agarrar de Dios desde ahora y para toda la vida No es algo temporal para un problema, no es una temporada que estoy emocionalmente necesitado o espiritualmente abierto Pero es una para toda la vida, alguien puede decir amén Cuando tú te casas tú cierras la puerta de escape que tiene el noviazgo y excluye cualquier otra opción Yo lo he dicho y muchos se ríen en mi matrimonio nunca hemos hablado de divorcio aunque hemos hablado de suicidio Pero no hay una opción, no hay una opción para divorciar, lo tenemos que hacer funcionar Y a veces nos toca llorar y a veces nos toca aguantarnos y a veces nos toca gritar Pero no hay una opción para divorciar, lo tenemos que hacer funcionar En Cristo tiene que llegar el punto en que te cases con Él y que digas es la cruz adelante Y el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, aunque la cosa se ponga color de hormiga Lo tengo que hacer funcionar, muchas personas incluso le corren a su relación que ya tienen con Cristo Simplemente porque hay problemas en relaciones interpersonales en la iglesia en la que asistes Pero tu relación con Cristo no puede estar fundamentada o basada a una iglesia o a cierta gente Porque tu relación es con Cristo para toda la vida y el problema es que muchos tratamos de evadir A las personas con las que tenemos o sentimos que son una piedra en nuestro zapato Y por ello entonces pensamos me cambio de iglesia cuando en realidad si estás acá y hay una piedra en tu zapato Es precisamente porque la Biblia dice que hierro con hierro se afila Y si todo lo que tú quieres es que sea todo color rosa como que andas en las nubes Con maripositas aquí en el estómago todo el tiempo y es que yo amo a todos los que van a mi iglesia Y con todos me llevo súper bien y me encantan todas las canciones Y yo creo que tú estás mal porque debería de como humano multiforme algo no tenerte que gustar Y sabes que está bien que algo no te guste disfruta la multiforme manera de Dios A través de la vida de tantos de nosotros alguien puede decir amén a eso Notas la diferencia de madurez No es que a mí no me gusta mucho lo que él dijo y lo que ella opina Tienes que llegar a madurar a un nivel de conocer a Dios y te cases Que llegues a aprender a comerte la carne y tirar los huesos Algunos de ustedes los veo caminando como con algo aquí que les está picando Y es un hueso escúpanlo cómanse la carne y tiren los huesos Hay tantas cosas buenas en Citro y Las Vegas que si empiezas a enumerar Todas las cosas buenas y las bendiciones no te vas a fijar en cualquier huesito Que te ha estado estorbando y esto sucede cuando uno se pone el anillo Cuando uno dice wow este es el lugar donde yo me voy a quedar a crecer Por el resto de mis días me voy a casar con Cristo y con su iglesia que es la novia Y en mi caso es Citro y Las Vegas yo te quiero garantizar Va a haber un momento en que algo no te va a gustar Todavía eso por amor de Dios entiéndelo No es motivo para que tú cambies de iglesia Eso revela tu inmadurez espiritual Y eso tú mismo tienes que respirar profundamente y decir Me voy a comer la carne y voy a tirar los huesos Ha sido si tú pones en una balanza cuántas cosas buenas y cuántas cosas no son tan buenas Te darás cuenta que siempre hay mucho más del lado de lo bueno No permitas que Satanás te robe o te confunde Cuando estabas en noviazgo y ahora quiero hablar con los de ustedes que tienen una, dos o tres semanas Ustedes tienen todo el permiso y toda la autoridad espiritual Porque por cierto cuando lean su Biblia van a entender que hay algo que se llama autoridad espiritual Esa autoridad es puesta por Dios y en este caso tu autoridad espiritual somos tus pastores Mi esposa y yo Para los que tienen una, dos o tres semanas Ustedes todavía no se han sometido a ninguna autoridad espiritual Incluso todavía no han decidido cuál será su casa espiritual Por eso está bien que vayan y visiten otra y otra y otra Y yo les diría visiten unas diez por lo menos Para que busquen las que a ustedes les guste Y dicen este es mi estilo, es que a mí me gusta que hagan eso Y en esta otra no lo hacían y en esto lo hacen mejor acá Y miren no va a haber iglesia perfecta se los garantizo Ni en inglés ni en español Todas tenemos defectos y errores porque están pastoreadas por hombres y por mujeres Y como hombres y mujeres todos cometemos errores y todos pecamos todo el tiempo Pero tú tienes que buscar la que más se asimile a lo que tú quieres aprender Y después una vez que tú ya noviaste con esa iglesia tres o cuatro semanitas Entonces es tiempo de ir a crecer y decir me voy a poner el anillo Y esta será mi casa desde ahora y hasta que Jesús regrese Alguien puede decir un fuerte amén a eso, eso es conocer a Dios Esto es conocer a Dios Es este compromiso de uno con otro y con Dios Algo muy similar sucede cuando nos comprometemos a seguir a Jesús Tomamos un paso más para mostrar nuestra decisión Y saben uno de esos pasos que formaliza la decisión con Cristo es el bautismo Si el bautismo por inmersión en agua Algunos preguntarán y por qué bautizarse Bueno es muy importante que cualquier pacto sea sellado en la presencia de testigos Y así como en una boda siempre tiene que haber un testigo Siempre tiene que haber un notario público, un abogado o una persona como un pastor Para ser el testigo oficial y oficiar esa ceremonia El bautismo viene a hacer eso para nosotros los que conocemos de Jesús Saben el bautismo hace la parte del anillo de bodas en la fe cristiana Cuando tú te bautizas públicamente por inmersión Básicamente lo que estás haciendo es te estás poniendo el anillo Y no tienes vergüenza, no te da pena que todo el mundo sepa Es algo público que tú cargas tu anillo en todos lados Pues cuando tú te bautizas es precisamente este anillo de matrimonio El bautismo es un símbolo externo de un compromiso interno que hemos hecho con Dios Eso es lo que es el bautismo Es el símbolo externo de un compromiso interno que hemos hecho con Dios Por cierto es muy importante que ustedes sepan que nuestro próximo día de bautizos Va a ser, lo estoy buscando acá en mi, en la aplicación Bautismo, bautismo, bautismo Creo que es el 30 Es el 30 de junio, anoten esa fecha Si ustedes no se han bautizado el 30 de junio Es un domingo a las 7 de la noche completamente gratis Sería un honor que me permitas bautizarte como tu pastor Y que ahora si te pongas el anillo del compromiso externo Del compromiso interno que has hecho para con Dios y con su iglesia Así que nos bautizamos porque seguimos el ejemplo de Jesús Es muy sencillo, nadie no lo inventó Seguimos el ejemplo de Jesús Piénsalo, si Jesús el Hijo de Dios fue bautizado para mostrar su compromiso con su padre Y con la misión de su padre en la tierra Entonces no sería esta razón suficiente para que tú y yo sigamos el mismo ejemplo Yo quiero hacer lo que Jesús hizo Y el mismo Hijo de Dios se bautizó Otra razón para bautizarse es para mostrar el cambio que ha ocurrido en nuestras vidas Es una manera simbólica El ser sumergido bajo el agua nos da un simbolismo de ser sepultado Como el antiguo hombre, el viejo, el viejo hombre Y nuestro pecado para luego salir del agua simbólicamente Resucitar como un nuevo hombre en Cristo Jesús Finalmente el bautismo es una declaración pública De un compromiso personal que hemos hecho Eso es el bautismo Es el resultado natural y lógico de nuestra decisión de confiar en Jesucristo Hay personas que dicen mi fe es privada No sé cuántos de ustedes han escuchado eso Mi fe es privada Yo he escuchado esto en dos cositas Uno cuando dicen que tu mano izquierda no vea lo que la mano derecha Nadie necesita saber si yo diezmo o no diezmo Primero ese versículo no tiene nada que ver con diezmos de ofrendas Y me puedo sentar a explicarle teológicamente Que es lo que simboliza de la mano izquierda a la mano derecha Y no tiene nada que ver con diezmos de ofrendas Pero en dos cosas que he escuchado esto De que su fe es privada es en los diezmos de ofrendas Y en el hecho precisamente de confesar si Jesús es tu señor Y no o no Si no, 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 es que mi fe es privada Así que no necesito hacer eso del bautismo Pero en realidad cuando yo escucho esto Yo la primera tarea sin discutir Sin no, no, simplemente le digo ¿Tienes Biblia? Sí, quiero que vayas a tu casa Y me busques el versículo donde apoya eso que acabas de decir Que tu fe tiene que ser privada O puede ser privada Búscamelo Como yo si ya la he leído completita varias veces Yo sé que en ningún lado de la Biblia Ni la cristiana ni la católica dice eso Entonces ellos se van a buscar Porque dicen no, no, yo lo tengo que encontrar Leen, buscan y se dan cuenta Que eso de la fe privada En ningún lado lo va a encontrar usted Tu fe no es secreta No tienes que predicar en un parque público Subirte en un camión y empezar a gritar con un megáfono Tampoco no necesita ser así Pero debes estar dispuesto a permitir Que los demás vean la elección que has hecho Y el impacto que tiene esa elección En todas las áreas de tu vida Eso se llama un compromiso con Dios Y cuando tú quieres conocer a Dios Tú necesitas poder ponerte el anillo Algunos de ustedes siento Que aunque conocen del Señor Y que ya tienen algunas semanas de conocerlo Y algunos meses de ser enamorados de Dios Algunos tienen años como yo de conocer al Señor Todavía como que se quitan el anillo Cuando salen allá afuera Y eso no es conocer a Dios Saben yo soy como soy Aquí en la iglesia Afuera de la iglesia Con mis amigos políticos Con el sheriff de Las Vegas Con quien sea Yo soy como yo soy Yo no tengo una vida de iglesia Y otra vida afuera de la iglesia Tienes que ser como tú eres Pero sabes es tan importante Que tú puedas tener el anillo Del compromiso con Dios Que no importando si tú estás Entre mormones, testigos de Jehová Gente católica, gente religiosa Fariseos, judíos, budistas, ateos Que tú todavía sin ofender a nadie En su religión tú les muestres tu relación Con Cristo Jesús Que es un compromiso que tú hiciste Y que no te avergüenzas Que te casaste con el Evangelio Y con Jesucristo El bautismo es el anillo de bodas Del cristianismo Ese es el anillo de bodas ¿Cuál es el siguiente paso entonces? Bueno después de aceptar a Jesús En tu corazón Obedecerlo dando el paso de fe De ser bautizado Por cierto junio 30 7 de la noche Inscríbete lo más pronto posible Ahí en el módulo Y luego te regalamos una camisa Padrísima que dice He decidido Me encantaría que te pudiera registrar Y en junio 30 Te vengas a ser bautizado ¿Cuál es el siguiente paso Después de aceptar a Jesús Y luego ser bautizado? Bueno el siguiente paso sería Empezar a tener una relación íntima Con Jesús Conocerlo más íntimamente Y esto es empezar a tener conversaciones Con Dios Les dije En esto de conocer a Dios Hay tres subtítulos Número uno Tiene que ver el bautismo Que es el anillo De nuestro compromiso Número dos Tiene que ver Con el hecho de la oración Segundo tema de esta mañana La oración Alguien que ya hizo el compromiso De casarse con Dios Es decir Esto es en lo que yo creo Y le voy a echar Todas las ganas adelante En mi matrimonio espiritual Con Dios Esto va a ser lo que yo quiero Entonces ahora es empezar A tener conversaciones Con Dios Imagínate tener tú Después de casado Pasaste el noviazgo Ahora te casas Y te conviertes En un mudo O en una muda Y no se habla nunca Nunca conversan Nunca tienen A un Intercambio de diferencias De opinión Ustedes necesitan entender En un matrimonio Los hombres no pensamos Igual que las mujeres Y las mujeres no piensan Igual que los hombres Por eso me encanta Un grupo de conexión Que se llama Amor y respeto Porque nos enseña Realmente entender Cómo piensan los hombres Y cómo sienten las mujeres Qué es lo que ellas desean Y qué es lo que nosotros Realmente necesitamos Es importante Que al conocer a Jesús Al conocer a Dios Te pongas tu anillo De compromiso Pero empieces A tener conversaciones Con Él La mayoría de la gente Tiene una idea Sobre lo que debe ser La oración Y yo quiero tomarme El tiempo Porque en Citro Y pensamos algo Quizás diferente A lo que te han enseñado Y saben Por qué me tomo el tiempo Porque la gente Que nunca conoció De Dios Que nunca ha sido Cristiana en toda su vida Y viene y conoce A Dios acá Son los más fáciles De pastorear Les voy a ser sincero Pero los que ya vienen De otra iglesia De otro país O bien de la misma ciudad De otra iglesia Entonces ya vienen preconcebidos Con una idea De lo como debería De ser la iglesia Pero yo por eso Soy tan legítimo Intencional en decirles Esta no es la iglesia La que ustedes vienen Y nunca nos vamos a parecer A la iglesia La que ustedes vienen Este es C3 Church Nuestra propia identidad Somos como somos Por más que tú vengas Y me digas A mí me encantaría Que lo más seguro Es que no va a suceder Porque ya tenemos Estructurado Cómo queremos hacer iglesia Nuestra iglesia Es una iglesia Que es para disfrutar Y no para aguantar Y hay cosas que tú Tienes preconcebidos acá Que deberían de hacerse Pero para la mayoría De los que estamos acá Sería aguantar Y por eso nunca Lo vamos a hacer Queremos disfrutar Venir a la casa del Señor Y algo que es súper Súper, súper necesario Es que la gente entienda Qué creemos nosotros Como iglesia En cuanto a la oración Cómo se debería orar Saben algunos de ustedes Tienen dos o tres años Acá y les garantizo Que todavía tienen Una idea incorrecta De qué simboliza Y qué significa El orar Cómo debería de orar Por eso quiero Tomarme el tiempo De lo que me resta Esta mañana Para decirte Sabes Hay una manera Muy sencilla A pesar de lo que tú pienses O te hayan enseñado Otras personas Y lo digo con mucho respeto La oración Es algo muy diferente A lo que la mayoría De la gente cree que es Voy a repetir eso La oración Es algo En su mayoría De la gente Totalmente algo diferente A lo que creen Que es la oración Qué pasaría En tu forma de pensar Si te dijera Que la oración Es simplemente Tener una conversación Con Dios Que la oración Es simplemente Tener una conversación Con Dios Que cuando tú te casas Lo único que tú necesitas hacer Es tener una conversación Con tu esposa Y con tu esposo Y no cambias Tu tono de voz Cuando tienes una conversación Con tu esposa Con tu esposo No es como que De repente Te sale la voz Del locutor No es como Dices Buenos días El día de hoy Vamos a entregar Cuatro boletos En el bol No, no Simplemente Tú no llegas a tu casa Y le dices Esposa querida Adorada Hoy quiero que nos metamos En la cama No Más bien Si usted llega así No se le va a hacer Usted tiene que llegar Con una florecita Portándose bien Se mete su bañito Sale fresco Relajado Dijo aquel Dice mi amor Cómo te quiero Cómo te amo Le da un besito Por el cuello Le da un besito En la orejita Y lo demás Es historia Pero es un proceso Es una conversación Muchos de ustedes Vienen con una idea Preconcebida Que la oración Es algo En lo donde Ustedes Cambian su tono De voz Su énfasis De voz Y no estoy hablando De intercesión Estoy hablando De oración Es una conversación No necesitas Usar palabras O lenguaje Religioso O a un teológico Es simplemente Tener una conversación Y de la misma manera Como hablarías Con tu mejor amigo Como hablarías Con tu esposa O con tu esposo Es simplemente Tener una conversación Muchos en la iglesia Evangélica No están teniendo No están teniendo Una conversación Con su padre Con Dios Simplemente porque Creen que no saben Orar Pero lo que ha sido Es que el enemigo Nos ha confundido Con ciertas reglas Con cierta religión Con cierto estilo Pero el orar Es simplemente Hablar con Dios Dile cómo te sientes Dile lo que está pasando Dile lo que te molesta Dile lo que tiene necesidad Dile lo que te hace feliz Dile que cumpla sus promesas Dile que se haga efectivo Lo que Él ha decretado Sobre ti Cuando vas leyendo la palabra Tú vas a decir Wow Eso también es para mí Padre Entonces se hace efectivo Y esto se convierte En una conversación Súper amena Saben Uno de mis tiempos favoritos Es orar Y poder comunicarme Con Dios Porque yo tengo Unas conversaciones Que si ustedes Me escucharan Ustedes se morirían De la risa A veces lo que yo hablo Con Dios Y cuando yo empiezo A hablar con Él Le digo todas mis locuras Y digo todo lo que yo siento Y aún le expreso Todas mis frustraciones Y le digo Señor Y esto Y me duele acá Y esto Y aquello Ustedes se morirían De la risa Pero por ello Yo creo que yo soy Un hijo consentido de Dios Porque no hay cosa Que yo le pido a Dios Que Él no me cumpla Porque he desarrollado Un estilo de relación Con Él Que yo me comunico Con Él No sólo cuando Tengo una necesidad No sólo cuando Estoy pasando por un problema Pero todos los tantos Días de mi vida Yo me comunico con Dios Todos los días A veces no sólo una vez A veces varias veces Al día Y yo le digo Señor Estoy pasando por esto Y necesito tu ayuda Sería mucho más fácil Si tú Haces un milagro Sobrenatural De esta manera Señor Y si tú No me permitas Que yo los convenza Pero convéncelos Tú Espíritu Santo Sería mucho mejor De eso Y empiezo a ver Los resultados Padre permíteme Ser un buen esposo Permíteme ser Un buen papá Permíteme ser Que algún día Padre yo pueda ser Uno de los mejores Pastores y mejores Comunicadores Que exprese tu corazón Y no el mío Que seas tú Quien le habla A tu congregación Porque no es mi iglesia Es tu iglesia Y yo tengo Tengo estas conversaciones Con él Y yo veo como Jesús Se sonríe Y dice Deléitate Que yo te voy a conceder Todos los deseos De tu corazón Y Dios quiere hacer Lo mismo contigo Quiere que tengas Una conversación Con él Para darte Todos los deseos De tu corazón A través de los años Me he dado cuenta Que con frecuencia El problema principal En nuestra vida De oración Somos nosotros mismos Las suposiciones Las expectativas Que atribuimos A la práctica De la oración Nos impiden Tener una conversación Natural y sencilla Con Dios Yo noto De repente Cuando he estado En lugares Donde hay otros pastores Otros líderes De iglesias Y que me ha tocado Escuchar Vamos a orar Todos Se me hace Tan cómico ¿Verdad? Porque de repente El tono De voz Es tan diferente Y yo digo Wow Si así hablan La esposa Les va a salir corriendo Y muchas veces Hacemos esto En realidad Les voy a ser sinceros Y no quiero decir Que todos Pero el 99.9999 De las personas Que hacen eso Lo hacen Porque quieren Llamar la atención Para con ellos Cuando debemos Dirigir toda la atención Hacia él Es una conversación Es una conversación Algún día voy a enseñar Sobre lo que es intercesión Y eso es guerra espiritual Eso es diferente Pero de igual manera No lo hacemos Donde llamamos la atención Para la gente No ayunamos Para que la gente Diga Uy miren Están ayunando La misma Biblia Lo habla Que eso es algo Que eso es algo Que debe suceder En nuestro Closet de oración Es algo muy íntimo Entre tú y Dios Nadie debería De ser capaz De ni siquiera Saber que estás Ayunando Porque no es Para gloria tuya Es para que Él sea glorificado Algunos me preguntarán Entonces ¿Qué se necesita Para orar? Yo quiero conocer A Dios Pastor Ya fui bautizado Me voy a bautizar El 30 Ahora quiero empezar A tener una conversación ¿Qué se necesita Para orar? Y te doy La respuesta Sencillísima Anótala por ahí Para poder orar Tú necesitas Simplemente Un corazón dispuesto A hablar con Dios A escucharle Y oír su voz Eso es todo No se necesita Ser muy espiritual No se necesita Diezmar No se necesita Ser el más religioso O el más santo De todos Simplemente dice Dios Si tú quieres Tener una conversación Conmigo Lo único que yo pido Es que tengas Un corazón dispuesto A hablar conmigo Yo te voy a escuchar Y después necesito Que tú también Te calles Y escuches mi voz Saben que muchos No han escuchado La voz de Dios Porque no se callan Siguen padre Y Dios dice Bueno ya Espérame Yo también quiero Tener una conversación Contigo Si me escuchas Te voy a hablar La oración Se trata De su espíritu Y nuestro espíritu Conectándose Uno con el otro Se trata De un compañerismo Real Se trata De una conversación Íntima Pastor Y cómo hago Para que la oración No sea algo aburrido O me sienta Como castigado Cuando tengo que orar Muchas personas Yo los escucho Y tú te das cuenta Cuando alguien Es muy nuevo En la oración Pero que tiene Un trasfondo De una iglesia religiosa De la que viene Porque cuando le digo Podrías tú orar Por los alimentos Juan José Y tú dices Sí cómo no pastor Y empiezan y dicen Y no digo que tú lo hagas Te dije a ti por decir un nombre Pero tú oras muy bien Pero hay gente que dice Buenos días Espíritu Santo Señor Padre Queremos pedirte Señor Padre Que venga a tu reino Señor Padre Para que se haga tu voluntad Señor Padre Para que Señor Padre Y Señor Padre Y es tanto Señor Padre Que va a decir el Señor Soy Señor y Padre Ya sé Pero repiten tanto Y por qué repiten tanto Lo mismo Porque como no han desarrollado Una conversación Si imaginan que yo le dijera A mi esposa Buenos días Mayra Yo quisiera que hoy Buenos días Mayra Pudiéramos salir Buenos días Mayra Para irnos a cenar Para buenos días Mayra Para que entonces Vayamos a comprar Para que buenos días O sea Mayra diría ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasó? Lo mismo está pensando Dios Cuando tú estás Y Señor Padre 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 Como que quiera Te un bachón así Porque ya te dio La chiripiorja Para que ya te brinques Ya le brinques O sea No tienes que estar Repitiendo lo mismo ¿Qué es orar? Una conversación Habla con él Ronnie Sabes que tengo Un problema Con el carrito De mi hija Me lo podrías arreglar Sale el check engine ¿Cuánto me saldría Que me hagas un diagnóstico? Noten que yo no le dije Ronnie Necesito Que me cambies el aceite No Simplemente Ronnie Necesito ¿Me ayudas? Dios está como que dicen Estos tan nerviosos ¿O qué les pasa? Se me hace que fumaron Tanta y con semilla Que ahora que conocen Del Señor Todavía les quedó Mala onda Porque me repiten Mil veces lo mismo Y yo no estoy Ni nervioso Ni sordo Estoy listo Para tener una conversación Con mis enamorados Habrá alguien Que quiera empezar A tener conversaciones Con Dios ¿Cuál es el secreto? No hagas de la oración Un evento O una obligación Permite que simplemente Sea una conversación Continua Con Dios Cada día Cada día Miren lo que dice La Biblia En primera de Tesalonicenses Capítulo 5 17 Dani Si me puedes ayudar Dice Oren Sin cesar Sencillo Oren Sin cesar Necesitan Tener una conversación Conmigo No es una actividad Que paras Y luego comienzas Como el ejercicio físico Quizás para algunos Que realizas Lo practicas Y luego después paras Vas y juegas Un partidito Pero luego descansas La oración Es parte De tu estilo De vida Para explicarlo De la manera Más sencilla La oración Debería de ser Como el respirar Yo nunca he visto Que ninguno De ustedes Digan Ay ya me cansé De estar respirando Todo el día Voy a aguantarme Una horita Tú sigues respirando Todo el día Si o no El orar Tendría que ser Como el respirar Tienes que llegar A enamorarte Tanto de Dios Que digas Te necesito más Señor Que el mismo aire Que respiro Sin ti Señor Yo sería el más perdido Y el más podrido Sería la persona Más Triste del mundo La más enferma Pero el poder Te haber conocido Ha cambiado Mi experiencia Están escuchando Lo que estoy hablando Con él Mientras ustedes Están escuchando Padre Sabes Señor Si no fuera por ti Yo ya me hubiera Divorciado hace mucho tiempo Padre Si no fuera por ti Quizás yo estaría Ya en un sepulcro Señor yo no sé Que hubiera pasado Pero fue tu gracia Y tu favor La que me extendió Su mano Y aún cuando yo estaba Herido Tirado Sucio Me levantaste Y me sacaste adelante Gracias Señor Porque el día de mañana Aquel lunes Mientras que todos dicen Que ni las gallinas Ponen para mí Va a ser un día de bendición Y más para mí Que te honro Con un día de descanso Y mañana no soy esclavo Mañana descansaré El día de descanso Para los otros seis Me bendiga Con puertas De oportunidad Con favor Y gracia Que gente Me abra la puerta Que gente Me invite a comer Que contratos Me lleguen Señor Que inversiones Que solamente Tus hijos Podemos hacer Me las den a mí Ideas creativas Señor Una familia feliz Con hijas felices Yo incluso Me pongo Y le digo Al Espíritu Santo Te pido Por Daniel Cabrera Señor Y si ese va a ser El hombre De mi hija Señor Tú vas a tener Que hacer un trabajo Como lo hiciste En mí Y el que tienes Preparado para Isabela Padre Yo no sé Quién va a ser Pero tú dices Tu promesa Que seré salvo Yo y toda mi casa Será salva Incluso mi yerno Señor Decreto que tú Ya tienes al hombre Apartado para ella Noten que no subí Mi estilo de voz Ni cambié Ni cambié Mi tono Simplemente le dije Señor Tú sabes que yo Tengo necesidad De cosas Y tú eres El buen padre Tú no eres Como yo Que puedo Sido A lo mejor No el mejor Padre Tú si eres El mejor Padre Y tú sabes Que yo Tu hijo Tengo necesidad De tantas cosas Y tú me puedes Bendecir Padre me has Bendecido ya Pero sé que Todavía Tu naturaleza Seguirme bendiciendo Señor Yo decreto Que esta semana Me va a ir bien Decreto que el mensaje Que voy a compartir Con tu iglesia El domingo Le va a ser un efecto Radical a la gente Que se despertará Un hambre Por querer comunicarse Contigo Que junio 30 Será uno Mejores días Donde más gente Será bautizada En la iglesia Alguien está Escuchando mi Conversación Con él Saben la oración Debería de ser Una conversación Continua Como una serie De mensajes De textos Intercambiados Así debería De ser la oración Dije Señor Dame un ejemplo De lo que ellos Pueden realmente Entender La mayoría De ustedes Whatsapp La mayoría De ustedes Textean Mandan un mensajito La oración Debería de ser La continuación De una serie De mensajes De texto Tú le mandas Uno Y esperas Que te conteste Y cuando te contesta Tú le vuelves A mandar otro Y cuando te conteste Le vuelves A mandar otro Y eso no es algo Y eso no es algo Que sucede Solamente Los días A las cuatro De la mañana Porque ustedes Se han inventado Tantas cosas Especialmente Los religiosos Que solamente Se debe orar A las cuatro De la mañana Y antes De que el sol Salga Y esto Y aquello Y si Dios No está nervioso Además si ustedes Vivieran en Australia Para cuando ustedes Se levantan Ya están tarde Porque en Australia Ya van un día Adelantado Dios es Dios Él está A todas horas Si te levantas A las cinco Ahí estará Dios Esperándote Si te levantas A las siete Ahí estará Dios Esperándote Si te levantas A las nueve Ahí va a estar Dios esperándote Si te acuestas A las ocho Dios va a estar Esperándote Si te acuestas A las diez Ahí va a estar Dios esperando Si te acuerdas Como tu pastor Entre doce y una Ahí va a estar Dios esperando Y si te acuestas A las tres Dios estará Esperándote Y cuando estás Aún más necesitado Y en mayor Pecado Dios está más disponible Diciendo estoy listo para darte la mano Conversa conmigo Alguien puede decir Amén Necesitamos Apartar un tiempo para hablar con Dios Y continuar nuestra conversación día A día, no hagas de la oración Solamente un 911 Pero que sea tu conversación Es más Podrías ponerte sobre tus pies No tienes que hacerlo para que nadie te vea No tienes ni siquiera que hacerlo en voz alta Si no lo deseas hacer, cierra tus ojos Ahí donde estás un momento y dile Espíritu Santo Te necesito Necesito tener este tipo de conversación contigo Todos los días Enamórame de ti Señor Enamórame de ti Que mengue yo para que tú crezcas en mí Yo sé que soy un pecador Y que soy imperfecto pero crece Tú y que yo mengue Sé la prioridad Número uno, que tú seas Señor Como ese rocío de la mañana Lo primero que yo quiero conversar La necesidad así como respiro En cuanto me levanto Y puedo ser consciente que estoy inhalando Que así inhale tu presencia Cada mañana Espíritu Santo Te necesitamos Te necesitamos Espíritu Santo Queremos conocerte En un sentido de más intimidad En el nombre poderoso de Jesús Amén Alguien puede decir amén Les garantizo Les garantizo iglesia Que su conversación con Jesús A partir de hoy va a cambiar Vas a tener más conversaciones Yo sé que a algunos de ustedes Les gusta salir en la mañana a caminar O en la tarde a caminar Yo sé que a algunos de ustedes Van al gimnasio Yo sé que a algunos de ustedes Van a las donas temprano Sea el espectro que sea De camino a ese lugar Ten una conversación con Dios Te necesito Buenos días Espíritu Santo Cuando te vayas a dormir Siempre especialmente Si tú batallas para dormir Porque tienes problemas Con los nervios Con algo médico Te invito a que le digas En paz me acostaré Y así mismo me levantaré Porque sólo en ti Puedo vivir confiado Señor Le pido a tu Espíritu Santo Que me dé el descanso Para descansar estas cinco Seis horas No sé cuántas horas Duermas tú Pero que estas seis horas Sean increíble descanso Para poder servirte En los demás días Y vas a empezar A tener ese tipo de conversación Alguien aprendió algo El día de hoy Vamos a tener conversaciones Con Dios Nunca puedo cerrar Ningún servicio Sin darte a ti La oportunidad Que llegaste hoy Por primera vez O que tienes poco tiempo Y nunca has aceptado A Jesús como tu Señor Y Salvador Yo ya estoy hablando De un paso poco Más adelantado Si después de conocer A Jesús Haciendo esta relación Esta decisión Hay que bautizarse Porque es el anillo Público de matrimonio Hay que tener Una conversación con Él Hay que orar Pero a lo mejor Tú todavía Ni siquiera Has hecho el primer paso Y ese es aceptar A Jesús Como tu Señor Y Salvador Porque no empiezas hoy Porque no empiezas Este proceso De conocer a Dios Desde hoy De la manera correcta Que hay que hacer Una oración muy sencilla Pero va a ser La oración más poderosa Que vas a hacer En tu vida En esta oración Tú lo aceptas Lo recibes Te arrepientes De tus pecados Ni siquiera le tienes Que prometer Que vas a ser perfecto Porque Él ya sabe Que no lo vas a cumplir Simplemente que te vas A tomar de su mano Y día a día Vas a ser mejor En esta iglesia No hablamos De lo que no puedes hacer O lo que es pecado O lo que deberías De dejar de hacer Hablamos de todo Lo que es la herencia De Dios Que el mismo Espíritu Santo Es quien le habla A la misma gente Y le dice Eso no te conviene hacer Eso Y la gente solita Va haciendo su cambio De lo que no le conviene hacer Pero me encantaría Que tú hagas esta oración Y tú llegaste hoy Por primera vez O tienes pocos domingos Y nunca has aceptado a Jesús O tú nos estás viendo En televisión Y nunca has aceptado a Jesús Hazlo el día de hoy Haz esta oración De lo más profundo De tu corazón El resto de la congregación Pido que lo hagan En voz alta Para animar A los que lo van a hacer Por primera vez Me ayudan haciendo esta oración En voz audible Digan conmigo Señor Jesús Te entrego mi vida Te acepto Como mi Señor y Salvador Me arrepiento De todos mis pecados Y fallas A partir de hoy Te entrego las riendas De mis decisiones Sé mi Señor Y sé mi Salvador En Cristo Jesús Amén Cuando tú haces esta oración La Biblia dice Que tú pasas de las tinieblas A la luz admirable Ahora empiezas el proceso De conocerlo a Él Y si te vienes esta noche Te voy a dar un tercer paso Que es la Biblia Aparte de bautizarte Tienes que tener Comunicación con Él Que es la oración Y tienes que leer su palabra Pero les voy a enseñar De una manera práctica Cómo no se hace algo aburrido Cómo se hace algo dinámico Si tú has tenido problemas Para leer Y eres de los que abre Y en cuanto empiezas Ya te quedas dormido Vente esta noche Te voy a enseñar Así como esta mañana Les compartí Cómo se ora Teniendo conversación Te voy a enseñar Cómo empiezas A manejar tu Biblia Y por eso estoy redactando Ahorita Un plan Devocional De lectura de la Biblia Basado en ¿Qué sigue? Que vas a ir a YouVersion Y tú lo vas a leer Conmigo todo Y vamos a leerlo juntos Pero esta tarde Te voy a decir Cómo vamos a leer la Biblia Entonces vente esta tarde Si tú aceptaste a Jesús Hoy por primera vez Nos encantaría celebrar Los domingos En promedio 5 a 25 personas Aceptan a Jesús Por servicio Y hoy no hicimos Servicio en mano Lo hicimos por ti Que necesitabas a Jesús Sería un honor Que tú me permitas Simplemente Verte a lo lejos No necesito que vengan Yo voy a pedir A la cuenta de 3 Que levantes tu mano Y cuando la levantes La bajas Nada más permítame decir Hay 1, 2, 3, 5, 10 28, 23 A la cuenta de 3 Yo quiero que levantes tu mano Y sin ninguna pena Nada más levanta en el alto Listo A la cuenta de 3 Cristianos oren Hay gente que hoy está Saliendo del infierno Y se está yendo a la vida Eterna en Cristo Jesús Listos a la cuenta de 3 No lo pienses Nomás levántame tu mano Unos segundos 1, 2, 3 Levántame tu mano en alto 1, 2, 3, 4, 5 5 personas Aplaudenles fuerte 5 personas Se aceptaron a Jesús Vamos a celebrar Vamos ¡Vamos! 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 Todos hemos usado Tu voz hemos podido escuchar Nos hemos humillado Para cumplir hoy tu voluntad Por eso hoy declaramos Te venimos a cantar Celebramos tu presencia Llena soy este lugar Llena soy este lugar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!